El fiscal anticorrupción número 2, Franco Mondino, confirmó el pedido de sobreseguimiento para el comisario mayor retirado, Gonzalo Cumplido, quien al momento de la muerte, el asesinato de Blas por la bala de un policía, se desempeñaba como subjefe de seguridad de Capital y por eso en estos momentos estamos en nuestro móvil en contacto con Gonzalo Cumplido en primer lugar para saber qué siente en este momento. Muy buenos días, Cumplido, Joel y Flavia les saludamos desde Córdoba Noticias. Pues cómo les va, Joel, Flavia, televidente, es un gusto, buen día, muy atentos. Muchas gracias por acompañarnos, Cumplido. Bueno, la primera pregunta es cuál es su sensación ante esta noticia, si bien estamos hablando de una muerte que es irreversible, pero qué siente usted ante la posibilidad de limpiar su nombre. Una gran satisfacción, lo planteé desde el primer momento, yo no tengo ninguna responsabilidad penal ni administrativa policial en el caso que de mala manera me achaca o me atribuyó el fiscal Mana. Si bien esto es un primer paso, todavía falta que el juez de control en la causa acepte la medida que ha propuesto el fiscal Mondino de sobreseerme porque entiende que no tengo ningún tipo de responsabilidad. ansioso vamos a esperar esa resolución final. Bueno, se le endilgaba el incumplimiento de deberes de funcionario público, específicamente el no apersonarse en el lugar. ¿De dónde surgió específicamente esta responsabilidad? Y si verdaderamente está en los reglamentos, por así decirlo, de la policía o instrumentos que en concreto ustedes tienen, de que usted debería haberse apersonado en el lugar. Mire, quedó más que claro, nunca los hubo, nunca cumplido o incumplió, valga la redundancia, o incurrió en figura delictual. No hay en el Código Penal, en el Código Procesal, nada que me obligue a mí ni a ningún funcionario a concurrir al lugar de un hecho consumado, ni tampoco hay un protocolo o una orden institucional formal y vigente que haga lo propio, no lo hay. Lo que supuestamente lo llevó al fiscal a imputarme a mí es lo que yo estoy cuestionando, es lo que estoy totalmente desaprobando. Por qué, primero que nada, por qué fue pura y exclusivamente por cumplido. Pareciese que yo fui hoy el único jefe policial que tenía responsabilidades funcionales. Si bien, como usted lo dijo, yo era el jefe, el subdirector general de la capital por la zona sur y tenía a mi cargo un numeral cerca a los 3.500 efectivos, yo no evadí bajo ningún punto de vista mi responsabilidad, comandé las acciones a través de los superiores de turno, de los dos oficiales jefes, los dos oficiales superiores, el comisario inspector Galleguillo y el comisario inspector Luna, quienes eran los oficiales jefes de turno esa noche madrugada. Gonzalo Cumplido entendió que no debía ir al lugar de los hechos por la simple razón de que cuando a mí se me ha noticio del lamentable hecho, ya estaba totalmente consumado todo. Yo fui prácticamente el último en enterarse del hecho, de muy buena manera, Galleguillo me informa a mí, pasada la una de la mañana, el hecho se habría comenzado antes de las cero de la noche, él le habla primero al comisario general Pivas, el director general de la capital, y después me llamó a mí, yo no me quedé con eso y lo llamé a Pivas, con quien tenía la mejor relación de trabajo, él estaba sumamente sorprendido también por el hecho que se había sucedido, le pregunté si había algo en lo cual él se iba a ocupar, y me dijo que él ya le había informado al jefe y a su jefe, y que estaba al tanto el ministro del hecho que acababa de acontecer. Entendido eso, la ley obliga a que una vez cometido un hecho criminal, la policía administrativa, y entienda sea administrativa no a la policía de escritorio, sino a la policía de que somos nosotros, la policía administrativa es toda la policía de Córdoba, ya no tenemos más injerencia en eso, pasa a depender pura y exclusivamente la conducción por parte del fiscal, el fiscal utiliza al personal especializado y la dirección general de investigaciones con la que cuenta la policía de Córdoba, y si él, por un hecho que estaban involucrados policías, creía conveniente que no eran correctos que participaran los investigadores policiales de la policía de Córdoba, también cuenta con un gabinete especializado de policías e investigadores del Ministerio Público Fiscal. Yo desde el primer momento de anoticiado me quise comunicar con el fiscal Mana, con quien yo tenía laboralmente una relación correcta, no lo pude ubicar, lo intenté llamar creo que cuatro o cinco veces, y no lo agresé cometido. Bien, cumplido en la jornada de ayer, Soledad Lassier, la mamá de Blas, con quien usted hace pocas semanas pudo reunirse finalmente con ella, había manifestado su conformidad ante esta decisión que se había dado a conocer por el fiscal, pero ella decía, bueno, ya se cumplió la primera parte, él me dijo que era inocente, hasta ahora la justicia lo ha acompañado, sorprendida por la velocidad en la que se dio a conocer esta resolución judicial, pero también dijo, espero que ahora cumpla la segunda parte y que hable. ¿Cumplido va a hablar? Cumplido no se va a evadir de nada, Cumplido no va a politizar este acto, acá vamos a separar las cosas en dos. Una cosa es lo que me atañe y me preocupa, me preocupa también en la muestra drástica de Blas, y allí yo voy a aportar todo lo que esté a mi alcance y sea necesario para el esclarecimiento del hecho y para que a través de esa causa acompañar a la familia en lo que ellos persiguen y que sirva de algo la trágica muerte y la pérdida de su hijo para que algo cambie en la sociedad de lo mucho mal que están las cosas. Eso por un lado. Y por el otro lado, una vez que yo logre el sobrevivimiento final que lava mi nombre, mi imagen y mi honorabilidad, me voy a ocupar debidamente de todas aquellas personas que me han hecho tanto daño. Les voy a reclamar, les voy a demandar todo lo que corresponde, pero siempre en el marco de cordura, de respeto y de educación en la que me he conducido en mi vida y en mi profesión. Recuerden ustedes que, o les destaco a ustedes, que yo hablé con mis superiores, me extraña de sobremanera que Mana me haya imputado después de 7 meses, se haya preocupado y ocupado de imputar nada más ni más y solamente a Gonzalo Cumplido. Gonzalo Cumplido tenía bajo su conducción personal, jerárquico, su alterno, a quien no actuó de misma manera. Hoy el subdirector general que ocupa el cargo que yo tenía en aquel entonces, el subdirector general de la capital, es el comisario mayor Moreno, quien él declara a pedido del doctor Pérez Moreno en la sede de la fiscalía de manera tendenciosa y en su declaración dice de que yo debía ir al lugar de los hechos y a contener, a comandar las acciones y a contener a la familia. Que él hubiera hecho eso en mi lugar. Qué actitud dañosa, qué actitud maldita, porque él en ese día trágico era mi subalterno y él era el director de la zona centro. Yo tenía tres directores a cargo dentro de los 3.500 hombres. Un director por la zona oeste, un director por la zona centro y un director por la zona sur. Los hechos comienzan en el límite entre la zona oeste y zona sur, policialmente hablando. Y terminan de drástica manera en la zona centro. Bueno, en ese sector de la ciudad y orgánicamente, Moreno Cristian era mi subalterno y él era el director de la zona centro. Le pregunto, y le pregunto al fiscal, ¿por qué Moreno que se dio un baño de moralidad ahora, no sé si habrá viajado y si lo habrá dado en el Jordán, o mandato de quién, sí, tuvo el tupe de denunciar a mí y avalar que él iría? Bueno, él debió ir esa noche. Y él tenía expresas directivas en las funciones cotidianas que ante la comisión de un hecho grave, ellos tenían que concurrir a los lugares antes que yo. Y yo se las daba permanentemente a esas directivas. Entonces, ese es el primer acto que me asombra. Después un informe tendencioso que hacen la jefa de policía, el director general de la capital en turno, el responsable de la dirección de asesoría detrás de la policía. El fiscal manda a pedir un oficio que se informe qué responsabilidad le cabrían a cumplido esa noche madrugada. Pero solo ha cumplido, no a los demás superiores, ni su alterno, ni superiores. Ese informe lo manda un día 13, un oficio, el día 14 de la mañana. El fiscal Mana ya lo tenía respondido por 5 instancias. Eso, si no es tendencioso, no es que es solo tendencioso, sino que es una acción maldita. ¿Por qué? Porque es imposible responder un oficio judicial por 5 instancias policiales en 30 horas. Eso ya estaba totalmente premeditado, responderlo así. Ya habían recibido alineamientos de alguien para que se hiciese. Cumplido. Y miren más aún, la policía de la provincia de Córdoba tiene dentro de su orgánica una dirección general de control de conducta policial. Fuera del tribunal de conducta policial, que es un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, la policía, dependiendo de la jefatura, tiene una dirección general de control de conducta policial. Yo pregunto y les pregunto a ustedes, si un fiscal quiere preguntar o quiere averiguar algo sobre una inconducta delictiva o administrativa de un miembro de la fuerza de la policía, ¿a quién se lo debería preguntar? ¿O qué instancia está obligada a opinar? Se lo digo yo que la dirección general de control de conducta policial sería la primera que tendría que haber emitido opinión en ese informe. No lo hicieron. Sí, claro, claro. Cumplido particularmente... Ahí es lo que yo sostengo que esto tiene un... Sí, le preguntaba que particularmente más allá de estos detalles que nos está brindando, inclusive con algunos nombres propios en particular, donde se ve claramente que usted le reprocha cierta parcialidad o no haber actuado de debida manera, si hay otros nombres también por los cuales usted se siente traicionado. Y si son del ámbito policial, si son del ámbito político, si son del ámbito judicial. Yo acá, los actos maliciosos los cometemos los seres humanos, las personas. Y todo lo dañoso que se me hizo a mí, todos los prejuicios que se me ocasionaron, que son irreversibles porque a mí me jodieron la vida para toda la vida. Yo lamentablemente me fueron de la fuerza de muy mala manera. Yo brindé con muchísima vocación 32 años de servicio a la ciudadanía de Córdoba y le puedo decir que hice una carrera intachable, con mucha vocación, con mucho sacrificio. Trabajé en 27 lugares de policiales y tengo una experiencia que tienen pocos. ¿Y eso tiene nombre propio? Claro que lo tiene. Pero no me voy a ocupar ahora. Ahora estamos centrados en respetar los tiempos judiciales. Vamos a esperar ansiosos la resolución del juez de control. Una vez que yo obtenga mi sobreseguimiento judicial, ya lo obtuve en el Tribunal de Conducta Policial, que allí se me achacaba también de causas armadas y de causas maliciosas que yo no conocía y que me las armaron superiores que ya no están en la fuerza, a quien yo molestaba mucho, porque veían en mí que yo podía ser un sustituto de su sillón. Entonces, esa gente ya no está. Sorpresivamente, en marzo me imputa el fiscal Mana, siete meses después de sucedido el hecho y conocido todo el mundo que Gonzalo Cumplido fue el primero que habló, que reconoció el hecho porque me lo ordenó el jefe de policía que lo hiciese yo porque él no se animaba a hablar con ustedes y me lo pidió, me lo encomendó encarecidamente el ministro que me posicionara en vocero. Traté de hacerlo lo mejor posible, cumplí con esa directiva y después me llamó personalmente el fiscal Mana, que me escuchó en los medios y me dijo, textual, Gonzalo querido, te felicito, tenés unos cojones bárbaros de poner el pecho en esta circunstancia. Le digo, doctor, lo estoy llamando desde la madrugada. No, no te pude atender, pero yo quiero que usted escuche de mí la versión que tengo sobre los hechos. Quiero declararme, algo no hace falta, yo sé muy bien que paso. Esto es parte justamente de lo que se ha podido determinar en la causa, cumplido justamente en este pedido de sobreseguimiento que usted en principio habría actuado acorde a lo establecido, a lo que se pretende en este caso. Veremos cómo continúa la resolución judicial hacia el futuro y principalmente cómo sigue la causa de Blas. Agradecemos muchísimo su tiempo y la deferencia de hablar con nuestro programa. Bueno, el agradecido soy yo y quiero llevarle tranquilidad a la ciudadanía de Córdoba y a la familia Blas, que Gonzalo cumplido no se desdice ni cambia nada. Gonzalo cumplido se va a ocupar debidamente de lo suyo y posteriormente voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que se esclarezca lo de Blas y para contribuir a que algo cambie de lo mucho mal que está en Córdoba la cuestión de la seguridad. Muchísimas gracias, cumplido. Ese también es parte del pedido de la mamá de Blas. Así que nos despedimos, hasta la próxima de usted.